Si alguna vez has estado en Estados Unidos seguramente has visto alguna de estas tiendas como esta, esta, esta o esta y el día de hoy vamos a buscar los mejores sneakers de cada una de estas tiendas así que acompáñame a ver Así es amigos, hace algunos días estuve a Yapa en Estados Unidos, allá al área de Texas ya les he comentado en otros videos que realmente la gente acá de Monterrey pues es bastante común ir hacia Blaredo, Texas o hacia McAllen, hacia lugares de Texas porque nos queda realmente muy, muy, muy cercano y pues aprovechando que tenía vueltas que hacer por allá, dije ¿sabes qué? Vamos a grabar esto Yo les he comentado inclusive en otros espacios, en podcast, en programas en vivo que me han invitado algunos otros amigos que realmente como mi historia dentro de todo este juego de los tenis es que yo acostumbraba realmente a conseguir todos mis sneakers en este tipo de tiendas de descuento como Ross, como Marshalls, todo eso, o sea realmente era algo bien clásico que nosotros en diciembre íbamos hacia Laredo, yo guardaba mi dinero o si regalos de navidad o lo que sea y a esa hora en ese momento yo compraba algunos pares que encontraba por allá y sé que mucha gente hace eso y hay veces en que realmente te puedes conseguir como muy buenas joyitas en ese tipo de tiendas entonces ya que estuve por allá lo que vamos a estar viendo en este video es esa comparativa donde vamos a ir a tiendas de descuento, tiendas que les llaman así de descuento Ross, Marshalls, etc vamos a ver si encontramos algo y lo vamos a contrastar directamente con tiendas de retail normalitas que también encuentras en Laredo como lo es Food Locker y ese tipo de tiendas que pues son digamos a precios completos entonces vamos a ver el video y ahorita hablamos por este lado, vamos Ok amigos, la primer tienda es Burlington, aquí realmente hay mucha ropa pero vamos a ver si acaso hay una sección de tenis y si podemos encontrar algo, es la primer parada entonces vamos a ver que encontramos Así es amigos, Burlington es esta tienda, la verdad es que es una tienda muy grande si vas realmente como por lo que es ropa, aquí vas a encontrar muchísimas cosas y realmente te recomiendo que te vayas con tiempo llegamos a la sección de sneakers y encontré esta espuma que la verdad me gustó el esquema de colores se veían muy bien, la talla la verdad no me acuerdo cual era pero era un precio de 39 dólares siento que era un poquito ligeramente alto encontré también, de hecho estos me sorprendieron, estas AdifoamQ en este color blanco que ya saben que fue de los pares yo creo que más empezaron a matarla de relación entre Kanye y Adidas porque se parecían mucho a los foam runners los dejé por allá, era un precio creo que de 42 dólares algo que también encontramos también por este lado fueron estos bonitos forum de Gamusa esto estaba muy bonito y yo creo que en algún otro tiempo esto hubiera sido el par a lo mejor que hubiera agarrado para mí y ojo que estas chanclas boludas amigos yo creo que fueron el par que más vi en mi visita y lo van a seguir viendo entonces recuerden este par de por acá encontré también este Air Force One blanco con el Soush en color rosa muy bonitos pero era una calle talla como 14 US, algo completamente impresionante, no era para mí y cuando estaba caminando por este pasillo encontré algo que fue un troleo masivo yo estaba caminando, mis ojos voltearon a ver esto y dije ¿cómo puede haber foam runners por acá? obviamente las empecé a inspeccionar y vi que pues esto claramente no era una foam runner esto era fake, bueno no era fake porque realmente estaba manufacturado por la marca Eco pero pues es claramente una copia de un foam runner, yo me había emocionado en un principio porque pensé que era pero no y entonces movámonos a la siguiente tienda ok amigos la verdad es que Burlington no estuvo tan bueno lo que si me sacó mucho de dónde eran esos crocs que los primeros que vi la verdad es que no tenía ni siquiera marca y es raro porque normalmente este tipo de tiendas lo que hacen es comprar productos que si son de marca pero que a lo mejor ya no se venden en nuestras tiendas y ellos los compran así como en paquetes grandes y ya después en otro par que estaba también ahí y que si tenía etiqueta y era de Eco la marca esta que es como un rinoceronte creo que es, que seguramente han visto y pues estuvo raro ¿no? está raro que les puedan vender ese tipo de cosas pero bueno ya no van a existir las foam runners y es la única manera de tenerlos llegamos a la segunda tienda, una tienda muy famosa por muchos de ustedes que es Ross esta tienda de hecho también es un poco famosa allá en el canal porque hicimos una vez un pequeño reel tiktok ahí que se explotó un poquito donde hice una pequeña broma pero bueno ahorita es una tienda que no me gusta mucho porque siento que está como muy llena de gente y como muy caótica y muy desordenada pero pues vamos a ver que nos encontramos, peligro y nos sorprende y empezamos muy incógnito y ahorita les narro y platicamos ahorita que salgo Ross es esta tienda amigos que la verdad es demasiado popular tanto que siempre está llenísima siento que es muy desordenada y por ende a veces no me gusta tanto venir, la verdad no lo disfruto pero llegamos a la sección de sneakers y lo primero que encontré amigos que me llamó bastante la atención es este paresote pero literalmente paresote de Jordan 1 True Blue, un release de este año en 60 dólares era talla gigante, o sea literal era para patonzototototes pero estaba muy bonito y muy interesante, encontramos este Puma en colaboración también estaba muy bueno y a un gran precio de 40 dólares sin embargo pues talla pequeña no me iba a quedar y por ende pues no me lo llevé pero se me hizo muy bueno y no había ningún otro, esta era la única talla que había también encontramos un Forum OG, este si se me hizo un poquito alto de precio creo que estaba en 59 dólares si no recuerdo mal, bastante alto para un Forum pero sin duda alguna yo creo que la mejor sorpresa de todas fue ese Jordan 1 quedé sorprendido ok, estuvo muy interesante Ross amigos, que onda que había muchos Jordan 1 el mismo color wey, creo que se llama True Blue que salió hace poco pero todos, el más chico que encontré era talla 16 US estamos hablando que eso sería como un 25 MX o algo así, está gigantesco o sea no, 35 MX, está muy grande pero la verdad es que como quiera sigue siendo un buen par algo que no pensé que fuera a encontrar, entonces por ese lado está chido pero fuera de eso pues no había así como cosas muy interesantes un Forum, cosas de ese estilo, ya sabes marcas más normalitas ese Puma también de hecho en colaboración estuvo muy interesante, es Puma con Rigi y no pensé que lo fuera a venir pero era una talla muy chiquita estuvo interesante los Fines, pero sí, me desespero un poquito esta tienda porque hay demasiada gente, pero bueno, vámonos a la que sigue llegamos a otro destino amigos, en esta ocasión es Marshalls este es el mismo tipo de tiendas, lo único es que yo siento que tengo un apego emocional un poquito más fuerte con esta tienda lo he platicado en otros espacios también que me han invitado y todo pero yo antes de tener realmente dinero o estar metido en este mundo de los tenis si le quieren llamar, este es el tipo de tiendas donde yo conseguía mis sneakers donde encontraba descuentos, cosas así, entonces es una tienda a la cual le tengo bastante afecto y cariño y obviamente que estamos esperando a que encontremos algo chido además que la verdad me gusta más un poquito porque siento que está un poquito más ordenada más limpia, menos gente, más espacio y eso la neta es que se agradece Entramos a Marshalls amigos y directamente lo que encontramos lo primerito que me llamó la atención fueron estos Pumas Lipstream blanco con negro estaban bien, la verdad no era algo así como muy llamativo pero el color está bastante utilizable lo que sí es que en esta tienda sí encontré muchos pares de running este por ejemplo es un mex de Nike también está bastante bueno, el color bonito 70 dólares, un poquito alto pero si lo estás buscando como para performance se me hace que estaba bien de hecho seguimos caminando y también me encontré por acá este igual es para running pero parece más como de trail running igual de Nike también creo que el precio era en 70 dólares si no recuerdo mal entonces no era mal precio a lo mejor si te gusta hacer recorridos en las montañas pues es una buena oportunidad y otro que nos encontramos por acá este Reebok Classic Leather en color gris bastante utilizable el precio creo que traía etiqueta roja quiere decir que es ya de las últimas liquidaciones bastante bueno y por acá nos encontramos de hecho hay muchas piezas de este par que es específicamente de básquetbol de Nike en un precio creo que de 60 dólares también si lo estás buscando para performance pues creo que es una buena opción y la verdad es que ya iba a seguir buscando pares iba a dar la vuelta pero mi sorpresa fue que ya no había nada muy pequeña en la sección de sneakers al menos en este Marshalls siento que le eché tanto rollo a la tienda así como nostálgico, melancólico pensando que íbamos a encontrar muchas cosas pero la verdad es que la sección de sneakers o de zapatos en general estaba muy pequeña o sea pero realmente me gustaba muy chiquita no había absolutamente pues muchas cosas algunos pares de básquetbol algunos New Balance modelos así como mucho más generales nada así como muy especial salió un poquito decepcionado y la verdad es que los precios también un poco altos entonces no fue de esos momentos nostálgicos en los que esté recordando un momento de mi infancia, pubertad esté encontrando algún par de tenis que me gustaría y me quisiera quedar no fue el caso de Marshalls como lo están viendo también por la iluminación ya estamos prácticamente acabando este primer día entonces hasta aquí dejamos esta parte amigos para ustedes no va a pasar nada para mí va a pasar un día entero y ahorita nos vemos amigos se supone que el video ya había acabado o sea pues realmente solo visitamos las tres tiendas de descuento en ese sentido o sea esa parte del video pues pero al parecer existe una nueva tienda al menos que yo no conocía es nueva para mí que se llama Didis Discounts al parecer es el mismo concepto que Ross, Marshalls todas las otras tiendas que visitamos pero esta al menos es diferente está por acá atrás ahí la pueden ver es a doble D vamos a ver qué hay porque aquí sí ahora sí que tengo cero expectativas simplemente me dijeron ah sí pues es el mismo tipo de tienda y yo ah bueno pues vamos a checarla y vamos a ver qué hay entonces vamos a ver y ahorita si encuentro lo interesante les digo que pequeño disclaimer ya no van a poder ver las tomas chidas de Pop porque ya no tiene pila mi cámara esto está completamente fuera del del script del guión entonces esperamos que sean sorpresas entramos a Didis Discounts amigos como les digo esta es la primera vez que yo entraba y la verdad como no tenía idea de nada era completamente pues no tenía expectativas fuimos directamente a la acción de sneakers esto es Puma bastante básicos blanco con negro de piel 35 dólares buen precio utilizables también estos Reboot creo que me gustaron mucho de 30 dólares el color bastante bueno en esa combinación de café como con gris y 30 dólares buen precio Puma Suede también gris con negro muy utilizables me pareciera una buena opción pero fuera de eso amigos no había mucho a ver amigos no les voy a mentir realmente no hay mucho y esto es lo único que hay o sea no hay otros pasillos todo está aquí esto es como un Jordan 4 como un uptempo extraño ok interesante ok no les puedo decir realmente que estaba decepcionado si realmente no esperaba nada verdad pero pues si no había mucho no quiero sonar tampoco como despectivo mamón o como le quieran llamar pero si se ve que pues realmente esta tienda está dirigida a lo mejor a un mercado un poquito más abajo había modelos pues mucho más general release había marcas que ni siquiera existían o sea que no tenían presencia en esta tienda pues está muy raro que tenga un bebé acá atrás mejor vamos por acá pero bueno creo que de toda esta tienda lo que me llevaría sería ese Puma Suede del final ese grisecito 30 dólares no estaba mal precio pero siento que aquí también hay un outlet de Puma y probablemente puedas encontrar a lo mejor otros colores ya sea el mismo precio un poquito más entonces no sé si valga mucho la pena pero pues bueno ya se conoció esta tienda que no la conocía Didis y por lo pronto me sigo quedando con las demás la neta creo que las otras dan un poquito más por tu dinero y la experiencia entonces yo ya lo viví pero ustedes no lo han vivido entonces vámonos ahora a las tiendas retailers del mall vámonos buenos días amigos ya estamos en el día siguiente de una vez llegamos aquí al mall del norte este es el mall el centro comercial prácticamente aquí de Laredo y vamos a estar haciendo esa comparación como les decía de las tiendas retailers normales que vas a encontrar en un centro comercial normal contra las tiendas que visitamos ya las tiendas de descuento Ross Marshalls etc entonces vamos a ver que nos encontramos yo siento que sí vamos a encontrar a ver las cosas chidas porque pues aquí hay Food Locker hay este tipo de tiendas que sí normalmente tienen producto pues lanzamientos y como sabemos no se han acabado últimamente en los últimos meses o en lo que va de este año entonces puede ser que encontremos cosas chidas vamos a entrar allá adentro hay música entonces puede ser que no hable mucho pero ahorita saliendo y entrando vamos a estar cortando y ahí les platico no se preocupen vamos para allá el mall del norte la primer tienda que visitamos amigos Finish Line un retailer también de sneakers bastante bueno el primer par este Velofaces de Puma una silueta que no he podido probar 65 dólares y este Colorway la verdad extraño pero no estaba mal no me molesta y era un buen precio también había muchos de estos responds que se hicieron populares solamente por las collabs de Bad Bunny pero ahora hay muchos lanzamientos generales yo pensé que este por acá era una sorpresa porque cuando lo vi de lejos dije wow quedó el UNC Toe Jordan 1 High pero no era un Jordan 1 Mid y había mucha variedad Jordan 1 Mid inclusive también el único High que encontramos era este de El Elephant que salió también hace poquito a mí personalmente no me gustó mucho este par pero aún quedaban sentadas algunas tallas y estaban disponibles pues ahí en Finish Line este par que de hecho no había visto en persona el Jordan 5 Bordeaux muy bonito y bastantes buenos materiales me sorprendió e igual estaba sentado en algunas tallas un lanzamiento bastante reciente del día que fui a visitar la tienda en este rack ya de descuentos de finales había este New Balance 5.50 completamente blanco como para la escuela la gente que tiene que llevar uniforme se me hace una buena opción y ahí nos pasamos a Food Locker un retailer súper conocido por todo mundo prácticamente alrededor del mundo este Jordan 1 Mid que también lo hemos visto por allá que se me parece mucho al High que se salió hace poquito Dunks Navy también creo que este color específico se llama Cobalt está bastante bueno precio normal de cualquier Dunk había bastante variedad algo que sí me sorprendió mucho amigos este Asics 80 dólares Genlite 3 creo que es en colaboración con Pleasures no estaba mal no estaba mal pero 80 dólares tal vez un poquito más esta chancla de adidas muy rara nunca la había visto ni siquiera tenía idea que existía y me sorprendió de verla por allá en la pared de New Balance había mucha variedad diferentes siluetas que de hecho yo no había visto en persona ya que no llegan acá a México las encontramos por allá y también algo que nos encontramos en esa sección muy sorprendente amigos el último Bad Bunny Campus que salió en este color cafecito era una talla muy grande la neta es que consideré llevármelo si era mi talla pero era algo así como 12 o 13 US me sorprendió verlo pero era la única talla ya no había más justo enfrente de Food Locker me metí a esta tienda de reventa amigos este es TVK es una tienda muy famosa aquí en Laredo y había pues obviamente de todo es una tienda de reventa obviamente los precios son altos no es como la variedad de un Food Locker normal pero me llamó mucho la atención que literalmente está enfrente del Food Locker ustedes lo pueden ubicar por allá y eso es algo a notar ahorita próximamente nos pasamos a otra tienda más en el mall Champs New Balance 990B6 color negro triple black bueno no triple black pero primordialmente negro la verdad es que era una buena combinación nos movimos por acá y había varios Jordan 1 Meats este de por acá lo he visto también sentado en muchas tiendas personalmente no me encanta pero creo que es un efecto cool algo diferente a los Jordan 1's que normalmente vemos algo que también que encontré este Pharrell NMD muy loco está bien chistoso que si este par hubiera salido hace unos cuatro años estaría reventiéndose yo creo que por dos mil dólares fácilmente y ahorita pues prácticamente sentado y donde retail ahí la regué un poquito y de hecho se me cayó el par lo acomodé mal y ya fue donde dije no si tengo que acomodar bien todo esto porque pues no no se trata de esto y estos vanse por acá que ya también había visto en otras situaciones que le están poniendo ese rayito que sale de la mediasuela me gusta mucho y ese colorway específico también me gustó no es mal precio ok me tuve que salir tantito porque adentro la verdad es que hay mucha música tanto en todas las tiendas como en el centro comercial en general hay cosas buenas pero honestamente pensé que había más creo que lo que más me sorprendió de todo fueron esos Bad Bunny que acaban de salir pero era una talla muy grande 3 Ives o sea se ve que es lo que realmente quedó quedó puede ser que algo que influye un poquito es que también como vieron por ahí justo enfrente pues hay una tienda de reventa entonces a lo mejor aunque se les queden cosas sentadas que eventualmente se puedan vender o sean codiciadas como eso Jordans etc pues luego estas tiendas pues los pueden agarrar estuvo bien que diría yo que a lo mejor como que donde encontraba un mejor precio o valor en esta ocasión tal vez si sería de este lado o sea no tanto como en las otras que visitamos el día anterior pero no sé o sea siento que está un poquito difícil honestamente creo que esperaba encontrar como cosas así muy 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 cañonas yo creo que si a lo mejor lo definimos como por factor sorpresa creo que lo que más me sorprendió fueron el Jordan 1 True Blue que vimos en las tiendas de descuento aunque fueran tallas gigantes siento que eran pares que nunca en mi vida había visto pero bueno creo que eso es más o menos como que la idea que traemos ya ahorita nos vamos a ir de hecho va a haber otro video más acá de Laredo pero después lo van a ver en el canal por lo pronto vámonos de regreso con el MAU del futuro para hacer la conclusión de este video ya estamos de vuelta acá o bueno ya adelantamos al futuro depende de como lo vean pues sí la verdad es que fue yo creo un video no tantas sorpresas al menos en el sentido de algo para mí que me pudiera llevar pero si hubo cosas que me sorprendieron los fake Yeezys el Jordan 1 que vimos ahí True Blue en muchas tallas gigantescas pero si tuviéramos que poner una calificación a lo mejor o decir quién ganó las tiendas de retail normalitas de precio normal o las tiendas de descuento creo que al menos en esta visita lo que más me hubiera llevado de todo hubiera sido de parte de las tiendas retailers simplemente porque sí había cosas de mi talla sí es correcto ya encontramos joyitas en tiendas de descuento y eso yo creo que siempre va a valer la pena que te eches la vuelta pero siempre vas a estar limitado a las tallas que haya y por lo general este tipo de cosas como más locas las vas a encontrar en tallas gigantescas la recomendación que yo te quiero dar es que si tú vas de visita a alguna ciudad en Estados Unidos y tienes alguna de estas tiendas de descuento cerca adelante ve a verlas las tiendas probablemente del mall pues vas a ir como quiera a lo mejor a un mall y ahí las vas a poder conocer pero en este otro tipo de tiendas si tienes que hacer el esfuerzo para ir por ellas pero puede hacer que tengas la suerte que te encuentres algo chido si tú calzas en una talla muy difícil estas tiendas son la oportunidad de conseguir algo chido entonces esa es solo la recomendación que les dejo ese fue el video de hoy espero que les haya gustado mucho antes de que se vayan les voy a dejar dos videos para que chequen de este lado de la cámara y yo por mi parte amigos ya me voy y y y Gracias por ver el video.